¿Estás interesado o interesada en estudiar la licenciatura en traducción, pero no sabes cuántas opciones hay o en dónde estudiarlas? Pues quédate en el vídeo de hoy porque te voy a dar cuatro universidades en las que puedes estudiar esta carrera. Así es que comenzamos. Hola, ¿qué tal? Querida comunidad del canal, te doy la más cordial bienvenida a un vídeo más y vamos a comenzar con la primera opción para poder estudiar traducción. Estas universidades, cabe mencionar que están aquí en la Ciudad de México. Si quieres que hable de otras universidades en otros países, pues déjamelo en los comentarios y también estas universidades, te voy a dejar los enlaces en el primer comentario y en la descripción. Así es que vamos a comenzar con la primera universidad. Esta es la Universidad Intercontinental o Universidad WIC, como también se le conoce. Es una universidad privada y una de las ventajas que tiene esta universidad a otras es que en el quinto semestre te agregan talleres de subtitulaje, de doblaje y de localización. La localización es la traducción de videojuegos y de páginas web. Otra ventaja también que tiene la WIC es que constantemente está actualizando sus planes de estudio y agregan nuevos conocimientos que te van a ayudar para las nuevas tendencias del mundo de la traducción y también para nuevas necesidades que van surgiendo. La segunda opción es la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las mejores universidades del país. Y desde hace dos años la UNAM abrió la licenciatura en traducción. Y para poderla estudiar te piden como prerequisito aprobar el examen intermedio de inglés que la misma universidad te aplica. La tercera opción es la Universidad Nacional Autónoma de Baja California. Es una universidad que se encuentra al norte del país, se encuentra en el estado de Baja California Norte. Y esta universidad, al igual que la UNAM, te pide como requisito aprobar un examen intermedio de inglés. Ahora, esta universidad ofrece dos licenciaturas, así es que no te vayas a confundir entre una y otra. Ofrece la licenciatura en traducción. Si tú quieres ser un traductor o una traductora, pues tienes que estudiar esta licenciatura. Y también ofrece otra, que es la de licenciado en idiomas. Esta última licenciatura no te enseña a ser traductor, sino te enseña a dar clases de inglés. Y si no sabes cuál es la diferencia entre una persona bilingüe y un traductor, te voy a dejar aquí en las tarjetas el video que hice para que distingas la diferencia entre uno y otro. Y por último está el ICIT, que es el Instituto Superior de Intérpretes y Traductores. Es la universidad de la cual yo egresé. Esta es una universidad privada. Y el ICIT ofrece tanto la licenciatura en traducción como interpretación. El ICIT fue una de las universidades, si no es que la primera universidad que desde 1980 abrió estas dos licenciaturas. Bien, espero que te haya ayudado muchísimo este video. Recuerda compartirlo a quien crees que le pueda servir. Y nos vemos en el siguiente.